Hola amigos y suscriptores, el día de hoy está de buenas, pero no muy justo, pero a lo bueno. Hace tiempo me habían perdido mis pinzas para los llaveros, bueno, aquí están mis nuevas pinzas para los llaveros. Muy buenas, pero es de la marca Trooper. Esta me gustó mucho para que no sean las cosas muy difíciles, y también acabo de ensamblar estas figuras nuevas, que son el Joker, Doctor Octopus. Perdón por eso, pero es que no coloqué bien el teléfono y se me cayó. Bueno, continuemos, este es Scorpion, Charmander, y Harley Quinn en forma Mega Man. Bueno, pero eso no es todo, hace tiempo... Bueno, por lo menos llegué a las 4.15, y que no va a tardar, estoy viendo ahorita Spider-Man Homecoming. Que por sí va a la escena donde Spider-Man va a salvar a sus amigos. ¿Ya vieron? Bueno... Ah, aparte, el día 9 de diciembre tendremos un evento como clausura de este año. Y no olviden suscribirse a mi canal. Gracias.